Pablo Lasso es una leyenda del Real Madrid y tiene puesta la directa a convertirse en el entrenador más grande de su historia. El vitoriano ha conquistado la 36ta Liga del Club Blanco que no será recordada como un título más. Con la consecución de la Liga, Lasso ha puesto la guinda la temporada más complicada de su carrera. Su contagio por coronavirus encabezó un brote dentro del vestuario que puso la temporada en jaque. Tras los contagios, el Real Madrid se sumió en una crisis que trajo los peores resultados desde que comenzó la era Lasso. El equipo se hundió y encadenó 8 derrotas en 9 partidos, en una racha de 17 partidos perdidos de 28 disputados. Una caída al vacío que ponía en peligro el proyecto de toda una década. A todo esto se unió que el pasado 5 de junio el técnico sufrió un infarto que no le permitió estar en el banquillo de la final contra el Barça. Lasso y el Madrid resurgieron, rozaron el sueño de la Euroliga y terminaron alzando una nueva liga ante el eterno rival. La Liga 36 tendrá escrito el nombre de Lasso, pero también el sello de Chus Mateo y de todo su cuerpo técnico que han sostenido al equipo cuando el vitoriano ha tenido que pelear con su salud durante la campaña. Lasso se ha convertido en una de las personas más importantes en la historia del Real Madrid. Desde que llegó al banquillo en 2011, con dudas tras su nombramiento, ha dado la vuelta a la historia reciente de un Real Madrid que se había olvidado de ganar y de competir, especialmente en Europa. Desde su llegada, con la consecución de una Supercopa y una Copa del Rey en su primer año, no ha dejado de ganar al menos un título en ninguna de las temporadas que ha estado en el banquillo. Con el último título, ya son 22 los que ostenta Pablo Lasso en su palmarés particular. 7 Supercopas de España, 6 Copas del Rey, 6 Ligas ACB, 2 Euroligas y una Copa Intercontinental, con lo que iguala a un emblema del club como Lolo Sainz. Ya ocupa el segundo puesto en el ranking de mejores entrenadores de la historia del club, solo por detrás del mítico Pedro Ferrandi, con 27 títulos. Ya es el entrenador que más partidos ha dirigido al equipo, con 800, y el que más victorias ha conseguido, con 619. Unos números que le dan un porcentaje de victoria superior al 77%, unas cifras de leyenda. Desde que ocupó el banquillo del Real Madrid ha disputado 45 torneos oficiales, alcanzando 31 finales entre Liga, Copa del Rey y Euroliga. La clasificación a la Final Four de Belgrado fue su séptima Final Four de 10 posibles, de las cuales ganó dos y jugó otras tres. Para que se entienda la magnitud del hito, entre 1996 y 2011 los blancos jamás se clasificaron para una sola Final Four. En su palmarés también ostenta dos trofeos al mejor entrenador de la Euroliga, en 2015 y 2018, y cinco al técnico del año de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. El entrenador vitoriano renovó el pasado verano hasta 2023. Llegará a las 12 temporadas en el banquillo del Madrid. Tiene tiempo de seguir ganando títulos y agrandar su leyenda. Rumbo a ser el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid.